A pesar de los retos que la pandemia ha impuesto frente a nosotros, nuestro estilo de vida se ha beneficiado. Este año, aprendimos a cuidarnos por fuera y debemos seguir cuidándonos por dentro. Este jueves en Buena Salud, claves para enriquecer tu vida. Te invitamos a escuchar las recomendaciones de temporada decembrina por el Dr. Luis Eduardo García González. Buena Salud, en vivo. Jueves, 21 horas. Legado UJAD. Estudio en la Duda. Acción en la Fe. ¡Gracias!